Perdí en el valor. Ya se lo ha muerto, oíste, cabrón. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Le doy nota a los asesinos y los que mueven la manteca. Todo enfrento a un caso como arrupo la clopeta. Entre tantos misioneros no nos dejó en la gafeta. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Yo soy el que le da nota a los que mueven la manteca. Milloneta, 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 tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, 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 Yo soy el que le da nota lo que muevo en la manteca Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas Le doy nota a los asesinos y lo que muevo en la manteca Puedo enfrentar un caso como a Manuel por la clopeta Entre tantos misioneros no las dejo en la gaveta La ropa la tendí en la cancha, dormí en la plazoleta Ponte tres giles y me armé con una cegueta Me llegué a montar con Jens y con Gina y el Corona Se vestían de policía como trescientas pistolas Hoy tengo mujeres finas, también rabandolas Bandidos por life, más de dos nunca una sola Mami, tú no fuma ni enrola Siéntate en el mueble, pon al burro y sóbate la popola Un huidero en la calle como que yo salí ahora Los tigres me la dan hasta el roll y sin payones Nunca me estoy en la beni, con la gente que controla Soy como un hoyo en la empresa que nunca pasó de moda Pussy, mole y Coca-Cola, tengo el in en el vaso Doscientos millones y no me muevo en el pedazo Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas Yo soy el que le da nota lo que muevo en la manteca Milloneta, 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 milloneta Tengo los cueros y muchas papeletas Milloneta, 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 milloneta Yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca Milloneta, tengo los cueros y mucha papeleta Yo soy el que le da nota a los que prende la clopeta Ellos ofrecen un caso, hice tres por la fuleta Hay tanto chota en la calle que hay que trabajar con careta Yo estaba amanecido, buscándome a lo mío Entraron los encubiertos corriendo pa' el caserío Yo hecho un pique y llevé todos los paquetes escondidos Y la pistola, la clave corriendo en casa el pana mío No es feca, no me gasto un millón en la jipeta No es feca, me gusta el natural y también hecha No es feca, que tú hiciste el culo y la teta Pero ella está llamando, quiere que yo sea el meta Milloneta, tengo los cueros y mucha papeleta Yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca Milloneta, 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 milloneta Tengo los cueros y mucha papeleta Milloneta, 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 milloneta Yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca De cabra tigre abriendo los pariguayos Ando con un 30 y me hace un bulldo y te me trallo Es mentira, Anuel, no, sí De cabra a cabra, de cabra a tigre Regrese, maná, tú sabes que es lo que es verdad Que ustedes lo que están es Marobla, F-Roll El movimiento paralelo F-U-No Y el miedo que le tienen a la creña El moví Rabasta la muerte, oíste cabrón